A principios de febrero, el director de movilidad de la Intendencia, Pablo Intamuso, explicó que en ese momento no preveían aumentar el precio del boleto porque parte del gasto en gasoil que invierten las empresas lo absorbe el Poder Ejecutivo a través de un fe de comiso. Esta herramienta recibe mensualmente fondos recaudados por ANCAP. De esta forma, paga a las empresas de transporte el beneficio correspondiente en función del consumo de gasoil declarado y los topes definidos por el Ministerio de Transporte. Nosotros estamos con muchas variables que venimos estudiando y trabajando y bueno, llegó un momento, estamos analizando, no tengo todavía un resultado para compartir, pero estamos analizando en función de muchas variables. ¿Para cuándo podría haber una resolución? No, no lo sé, estamos estudiando el tema hace tiempo, vamos a ver. Cuando tengan una novedad, ustedes la van a saber.